¿De qué es el reto? Algo que creo que antes podríamos lograr Pero ahora no estoy seguro Y es de ganar 10 Bedwars seguidos O damos 100 dólares en subs Spring 500 ¿Qué? Amigo, pará Yo me hago mierda a todos ¿Querés pelear? A ver, a ver Va Vamos Para, para, para Que me activo los hacks Van a salir 8 tics de aquí No, no, disparé, no, disparé El que dispara se la come Ah, te la recome Ven, 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 ven ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ah, ya me hiciste Te recabió, gato, te recabió Ven, ven, ven Yo no me voy a comer manzana Tú sí ¿Qué haces ahí, asqueroso? Te esconde atrás del bloque Y ni siquiera me pegas en la puta flecha Ven, ven, ven Voy Hola Ven, ven, ven Al fin, colorado de mierda Amigo Son dos repuntuales ¿Qué es esto? Toma Cogido ¿Qué pasó? Subanlo a TikTok Así me voy más famoso Ok, el que pierde Tiene que poner un tweet ¿Y si jugamos por amor? Al arte Ok, ok, ok Un tweet, un tweet Dale El que pierde tiene que poner un tweet Ok, ok Pero ¿Por qué vas para allá? ¿A dónde? Ven conmigo Ven No, eso es todo 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 Contra Shadow Unde Ah Cristalo, lo Cristalo Vamos Vamos Lumi huevo estoy esta comiendo super tryhard y cabeza y todo dale Shadowne hay que ganar gracias amigo espera dejame contra Shadowne la pija estos dos contra dos contra Shadowne que haces eh? que haces? que haces? esto hago que haces? que haces? que haces? espera espera dejame contra el solo dale dale pelea 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 te va a morir por no pelear te va a morir porcagón te moriste 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 porcagón ve 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 contra tiene que poner sprindeme 6 el mejor puto jugador de minecraft que hiciste en la puta historia no puedo creer que haya perdido tantas veces contra el mire que es eso lo pongo no tengo ni osea no lo voy a escribir ni de puta broma escríbemelo Ok, sprint mcs Es el puto mejor jugador De minecraft Y yo tan malo, mejor me dedico A jugar otra cosa Ahora si, viendo lo importante Nosotros somos amigos Tenemos que actuar como un equipo Y vamos a empezar el reto Ok, hay que ganar 10 partidas seguidas O donamos 100 dólares en subs Ok, todos para atrás Yo voy por lo de diamante Ok, 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 yo voy por esmeraldas Yo voy al medio, mató todo Si, ahí vamos nosotros entonces Saben que este mapa es el que se usa para hacer el... Lo de Spirman Si, si, si Si, si, si Saben que yo tuve world record una vez ¿De cuándo? De Skyward, ¿en serio? ¡Pero qué, pero qué! ¿Qué pasó? Son unos boludos No, pero si apenas estaba haciendo el puente Estaba haciendo el puente Ah, chichi, tengo que hacer pod en minic Amigo, estaba haciendo el puente No cuenta, no cuenta, no cuenta, no cuenta, no cuenta Nos cagamos Ya estoy viendo gordos, eh Hay gordos que vinieron a nuestra base Amigo Pendejos, no duran nada Bueno, a partir de ahora arranca el reto A partir de ahora, no hay excusa No hay excusa Gente, esa no se contó Porque Shaone tenía rango de youtuber Esa, 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 esa ¿Ves? No hay que ser youtuber en la vida Ok, ahora sí Ok, ya estoy en las esmeraldas Voy a romper la cama de los verdes ¿Tan así? 5, 4, 3, 2, 1 Ok, voy a matar a los verdes Voy a matar a los verdes Nice Pero ¿por qué tiene armadura de hierro? Digo, de hierro Agarré de igual ¡Eh, eh, eh! ¡Ay, Dios! No, no, son boludos Estamos rejugados No, Chris Chris ¡No! ¡No! Ahí está Va, muerta, muerta El equipo azul Espera Amigo, miren la cama del equipo rojo ¿Quién se murió de nosotros? ¿Chris? ¿Tú? Chris, sí Es que ya viene el azul por nosotros Esto no, eh Sí, sí, es fan, es fan, es fan Mira, toma, fan Toma, fan Viene un azul que se vio cuatro TikToks hoy Ok ¡Pero tiene todo encantado! ¡No, no, no! ¡Vamos! Vení, panchito No pega ni una ¿Por qué le hacía panchito? Oigan, no están peleando entre ellos Esto es muy raro ¡Ah, están los dos detrás de mí! Ahí no No, está verdad ¡No! ¡No, lo rojo! A ver, estaba como una moda de fuego Después es sin mí ¡No! ¡Me rodean! ¡Ah! ¡Oh! 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 Vale ¿Ya los tengo yo? ¡Chavles! Ok, tengo... ¡No, no, 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 no! ¡Pollo frito no es así! ¿Qué? ¿Qué? Sí, mira Era primero este vídeo Tenía que sacar la lana ¡Mira, amarillos! ¡Amarillos! No, pero está bien Te compras unas tijeras y los semos rápidos Vamos, vamos Lo voy a matar Lo matamos, lo matamos Amigo, viene un azul y juega como TikToker ¿Qué quieres tú? ¿Quieres foto este? No, vos quieres que lo juro Te retiro lo dicho Se acaba de caer ¿Qué te crees? Yo no sé poner puentes, tampoco Boludo, boludo No tenía diamante Ah, lo tiró Voy por los diamantes de los azules Era jodado, era jodado No, ostias Ok, te tiro el oro Vale No ¡Futa madre! Voy a seguir farmando diamantes yo Ok, muerto el pollo No, no, el oro lo tenía ya Vamos, goto Estoy contigo, estoy contigo Desmatamos, desmatamos, desmatamos Vamos pollo Espera, yo puedo, yo puedo Tiene un amarillo creo, ¿no? No pude El otro se tira Tira uno Viene el otro Los verdes no tienen cama Buena, buena Ah, shit Ahí en azul, en la base Tiene, tiene, tiene Voy, 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 mejor voy Sí, está arriba, está arriba Chau Buena, buena Bien, bueno Amigos, los azules están haciendo trampa Y están ghosteando encima Viene el amarillo por arriba Espera, cúbranme que voy a poner obsidana Procean el launcher, boludo Ah, me matan con obsidana Pero mátalos, ¿qué hacen? No, este amarillo me tiene en la pija por el piso Lo voy a ir a matarlo, boludo Sí, mátalo, mátalo Vale, hasta rápido que haya alguien que viene ¡Ah! ¡No! ¡No! Pero ya se cubrió él, ¿no? Vamos a morir No, ¿qué es eso? Vamos, vamos, vamos Vamos, la obsidiana God La obsidiana God Dios mío, la pusimos justo a tiempo Le rompí ¡Vamos, vamos! ¡Buenas! Estoy aquí, estoy aquí ¡Los matamos! ¡Ah! Hay uno muy poca vida Muerto, muerto, muerto Pero, pero tengo como 20 pociones ¡Eh! ¡Hay uno de millones! Sí, sí, estoy, estoy, estoy Ok, tal vez me ven, pero todo, es todo nada ¿Qué mierda? Vale Oh, te he visto, te he visto ¿Qué mierda? ¿Cabo de hacer? ¡Ah! Espera, ¿ven todo armado o no? ¡Ven todo armado! ¡No sé! ¡Lo rompí la cámara! ¡Lo rompí la cámara! Pero estaban pegando al aire Porque ya sabían que iba invisible ¡Pero no sabían que yo iba invisible! ¡Exacto, exacto! ¡Vamos ahí! ¡Vamos! Creo que es el medio o algo Mejoré más el Furnace ¡Ya vamos a terminar! ¿Dónde pija esta apaguarda que está en la base? No gana, boludo Ok, yo voy a... ¡Ah! ¡No ganó! Cris Vamos, vamos, vamos ¿Qué hace todo acá, boludo? ¡Es un boludo! Estaba en el dios, no sé qué mierda me está pasando, amigo ¡Pero por qué vas desnudo, la puta madre! ¡Te va a hacer mierda! Así que está en nuestra base, no sé qué mierda No voy desnudo, ¿no? Ah, te voy desnudo Capaz me ven así porque estaba invisible Ah, sí, 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 entonces ¡Vamooo! ¡Una de diez! Ok, nueve, nueve más, nueve más Ok, voy a llevar tres diamantes Los verdes ya van al... ¡Pfff! Se cayó No, quería hacerle la trampa ¡No! La trampa caí yo ¡Tirió uno solo, eh! ¡No! ¡No! ¡Eh! ¡Pero nos tiraron cosas! ¡Nos tiraron de todo! ¡No! Amigos, nos vienen a agarchar ¡Amigos, son los tres! ¡Son los tres colores! ¡Son los tres colores! ¡No! ¡No queremos fotos! ¡No! ¡Atrás, atrás! ¡Ay, no! ¡Ok! ¡Podemos ganar! ¡Son unos boludos! ¿Pero qué? ¿Por qué no vas con vosotros? Les habla el Tik Tok Hay otro verde que viene... Ah, pero son re estúpidos Van de a uno estos chabones ¿No eran tres? ¡Ah! ¡Ah! El gato murió por curioso como era Yo sabía que subaran los dos ¡Ah! ¡No! ¡Ok! ¡Uy! ¡Qué horrible! ¡Eructo se mandó, boludo! Es que vienen dos Manzana, manzana, Cris Les van dos Son dos ¡Ay, no! ¡Son tres! ¡Son cuatro! ¡Son cuatro! ¿Qué haces shift tú, estúpido? ¡Vete! ¡No! ¡Es una trampa! ¡Es una trampa! ¡Es lo que me hizo a mí! ¡Es lo que me hizo a mí! ¡Es una trampa! ¡Vámonos! Le va un rojo full diamante ¡¿Cómo que rojo full diamante?! ¡Ah, es la verga! ¡Con manzana de oro! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es su última kill, eh! ¡Es su última kill! ¡Es increíble! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡No te gastas! ¡Me morí! Bueno, se reinicia, arrancamos de cero de nuevo Hay que ganar 10 de 10 Hacemos la típica ¿Quieren esconder la pantalla o no? Cero de 10 ¡Oh, mira! Ya no tienen nada de protección ¡Apúrate! ¡No! Aprovechan, aprovechan, aprovechan No hay españoles ¡Pueme la verga! ¡Sumo! ¡Se matamos! ¡Vamoooos! ¡Venga, anda uno! ¡Speeders, peeders! ¡Speeders! Guarda, hay que hacer tiempo para que cubran nuestras camas ¡Pero subame, pedazos! ¡Pero pega! ¡Pero ¿por qué se va?! ¡Guarda, guarda, guarda! ¡Ah, no! ¡Aquí está! ¡Cagón, cagón, cagón, cagón! ¡Mata al cagón! ¡Mata por cagón! ¡Cagón de mierda! ¡Cagón de mierda! ¡Todo tu equipo y lo fui matando de aún! ¡Se retaba! El cagón. Ok. Ok. Pica, 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 pica. ¡Woooh! ¡Uhhh! ¡Eso es mucho estu... ¡No sé qué pasó ahí! No hay cama, no hay cama. Tiene poca vida, eh. Ok, muerto uno verde. Y otro verde muerto. Le voy a uno. Ok. ¿Otro? ¿El otro está corriendo? ¿Está el otro? ¡Hay dos rojos! ¡Pamooo! Estúpido. Ok, escondeo pantallas, escondeo pantallas. ¡No! ¡Uno! Me escondeo pantallas. Buena partida, buena partida. Ok, ok, ok. Ok, ok. Yo te acompaño con el amarillo. Sí que me lo tengo. Turbo. Somos tres, somos tres. No, no, no. Ya pusieron... Turbo, 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 turbo. Ya pusieron roca, roca dura. No tienes pico, ¿verdad? Hoy con pico, hoy con pico, hoy con pico. Ok, ok, esperamos, esperamos el pico, esperamos el pico. El azul está haciendo... Bueno, está hablando de diamantes. Tengo pico, tengo pico, tengo pico. ¡Ahhh! Me he matado. ¿Sabes qué? Ayuda, ayuda, ayuda. ¡Ayuda! ¡Ey! La está bugeando, la está bugeando. Murió, murió, murió. Ah, está uno arriba. Ok, me va a tirar, eh. Se va a sacrificar para tirarme, eh, creo. Ah, pues no, no le importa una mierda. Me encanta cómo van a buscarlo al azul de ti. ¡Oh! ¡Oh! ¡Se quedó un puto golpe! Lo maté. Bien. Buena, buena, buena. Vienen tres azules, tres azules. ¡Ah! A la verga. Ok, están todos. Tendría azules. Ah, están por arriba los azules, rey viejo. Me deja ni comprarme algo. Ok, ¿un azul muerto? Buena idea del puente, buena idea, buena idea. Puente contrarrestatorio. Dos azules muertos. Ya está, ¿no? Bien, 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 bien. Ok. Ok. Eh, no tiene mucha protección. Oh, ha marido, ha marido en la base. Lo ha dado a sprint. Amigo. Voy, voy, voy. ¡No! No, no. Justo me caí, boludo. Justo me caí, boludo. ¡Once mil camas rotas! ¡Dios mío! ¿Cuánto en la vida real? ¡Cero! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Querés venir? Vienen. Toma, toma, toma. ¿Cuáles? Mira, yo me sacrifico aquí, que no tengo bloque. Ven. ¡Ay, qué niña de mierda! ¡Oh! Bueno, me sacrificé. ¡Oh! ¿Nos matamos? Regreso a base. ¡No! ¡Vale! No hay problema, güey. ¡Sigamos con Nashes! ¡Ah! ¿Nashes? Me gustan Nashes. ¡No! ¿Por qué? ¡Eh! ¿Quién me tiró eso, amigo? De la isla del medio, del medio. No tengo bloque yo. Voy, me voy. ¡Uh! Les desmato, les desmato. Estoy, estoy, estoy. Estoy contigo, estábone. ¿Muerto? ¡Más fácil! ¿Señor, chate, agonte? Tengo lo que voy. Hago support, hago support. Voy a rusharlo. Un diamante. ¡Vamos! Hay esmeralda acá. ¡Hurió! ¡Eh! ¡Verde, verde, verde! ¡Oh! ¡Voy, voy, voy! ¡Chris! ¡Chris ayuda al counter! ¡Chris ayuda al counter! ¡Lo mato! ¡Eh! ¡Se quedó un golpe! ¡Literalmente un golpe! Vale, estamos, estamos, estamos. Oigan, pero avisen si se van todos. Y ya está, opción completa. Ahora sí, hagan lo que quieran. Toma, boludo. Aprende a jugar. ¡Qué tóxico! WTF, Old Spring. ¡Compiado, compiado, compiado! ¡Compiado! ¡Que alguien rompa! Ok, se los tiró uno. ¿Lo maté? Ok, maté uno. ¡Vamos, chicos! ¡Rompí, rompí, rompí! ¡Vamoooos! Si damos una, damos uno de racha, ¿no? No, dos. Ganamos la anterior, ¿no? Si, si. Si, si, si. Llamo a dos. ¡Ey! Los rojos no están más en su base, eh. Yo regreso a base para defender. ¿Alguien viene? ¡Uh, amigo! ¡Saca una banda de vida a la espada de este chabón! ¿Dónde? ¡Ay, la puta madre! Me tiraron una bola. Por este, por este. Dos versus uno, Chris. Ven, ven. Amigo, ¿qué tryhard que es? WTF. Eh, está atrás, 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 atrás. ¿Aca? Sprint, te va, tío. No sé quién eres. No, no, no. Estoy subiendo acá en medio. Hay uno que está a seis. ¿Uno que está a seis? ¿Mata a uno? Sí, mata a uno. Hay uno que está a cinco. Estoy como un... Ah, va a tirarse, va a tirarse. No, acá está. Tiró puente, tiró puente. Ok, tiro, tiro. Lo tiraste acá. Se cayó, se cayó. Bueno. El último está en medio. El último está en medio. Si sobrevivía, lo hacía voley literalmente. Eh, si viene lo mato. ¡Vamoooos! ¡Toté! ¡Sí! Bien, 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 bien. Cinco seguidas. ¡Vámonos! Uno. Uno de diez. Dale, uno de diez. Vamos a otra. Diez partidas así de sufridas hay que hacer. Vamos. Igual tipo Uriélex, certificado de Joshua, entran a todas las partidas nuestras. Literalmente. Y no hacen focus. Uno se llama Tortilla Land. ¿Qué? La puta madre. Gente, no. Tien, boludo. Le sacan la gracia al... Capaz es un gringo que es fan. Tampoco. No, no, Tortilla Land. Salgan bien a mis eventos. Es de Ucrania, ¿sabes? Vamos, ¿te acompaño? Nos matamos a todos. Ok, otro muerto. Rompí la cama. Y... otro muerto. Vamos, Dios mío. La hicimos súper bien. Dios. Vamos a operarlo acá. Vamos a operarlo acá. A ver, vengan, vengan. Vale, todo bien. Nadie viene, nadie viene. Tienen tiempo. 8S. Bien. ¿Nos matamos para regresar? Ah, viene azul, azul. No, no, azul. Ok, azul muerto. Pueden seguir. No sigo. ¿Lo mato? Ok. Vamos a comprar algo. Ok, muerto el cerdo. Muerto Tortilla Land. Me mató para atrás. Me mató también. Me mató también. No, la hicimos muy bien. La hicimos muy bien. ¿Mantaste Tortilla Land? Bueno, fue increíble ahora. Es que no me invitaron. Los verdes se ven como muy listos para atacar. Ok, los azules están viniendo. ¿Estoy detrás? Los verdes están en full madera. Ok, muerto. ¿Otro? Tomás a leer. Tortilla Land, dale, dale. Muerto Tortilla Land, bro. Ok, estamos Chris y yo en los azules. No va, no va un verde. Te va un verde, te lo dejo. Ok, va, 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 va. Yo voy a la base de los azules nomás porque se transforma en boca. Es verdad. Yo me quedo por ahí para defender. ¡Ve otro, bro! Amigo, ¿pero qué les pasa? ¿No pegan un golpe? ¡Vamos! 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 Me tiró la bola en el timing perfecto, boludo. A mí también casi de mal. ¿Cómo es el botín equipo? ¿Azul o verde? El azul no es bueno. El verde tampoco. Ve tú y yo le pego por atrás. Ok, está poca vida. Viene el Tortuga. Me vino a pegar el... Amigo, Uriel se viene a pegarle a mí nomás. ¡Ah, porque hay un verde! ¡Uriel de mierda! Ven aquí estúpido. Y es un topo, amigo. No ve que tiene la skin de Steve, boludo. Y se llama Uriel.exe, boludo. Vio tres videos de Abitone Gameplay. ¡Dios! Puso el nombre y se compró la Minecraft Premium. Solamente van a por esmeralda, dan asco. Miren, ¿saben cuál es el problema? Que estamos muy exaltados. Vamos a jugar The Shield. ¡Respire honda, mano! ¡Respiro! Sí, piernas espagadas, piernas espagadas. ¡Piernas espagadas y vuelvan! Vení, boludo. Vení, boludo. Vení, boludo. La resconcha. ¡Boludo! ¡El azul! ¡Oh! Ahí estoy, ahí estoy. Igual era la madera. ¡Oh! Oigan, casi nos rompen. Estoy aquí. ¡Uriel! ¿A dónde vas? Ahora atrás, ahora atrás. ¿Dónde estás? ¡Ah! 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 WTF me cagué. Pensé que había... Che, es retojo que en alguna parte del mapa no puedas poner bloques, boludo. Sí, sí, sí. Y ni siquiera se sabe cuál es. ¡Ah! Puro tiktok, boludo. Puro tiktok. Ok. No, esa es la mejor defensa de clama nunca he hecho. Tenía siete diamantes y tres esmeraldas. Imagínate lo que habían estado farmeando. Estoy llevando ocho diamantes más. Ok. Tenemos acceso directo a su base ahora, lo de los verdes. Eso es medio bueno. WTF es un archivo? Sí. Dale doble clic. ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡Verde! Hay que mejorar el pico. ¡Uh! Trece diamantes a la mierda. Dale, Joshua. Dejá de ver el directo, boludo. No seas tan obvio. Ok. Quedan solo verdes. Amigo, hice la jugada perfecta pero el pelotudo está viendo el directo y ya es el que simula así. Ay, no te veo, no te veo. No te veía, bro. Igual hay que ganar antes que... Ok. Preparamos para el Charmets 2. Escuchalo, vamos a tener que ir a coger porque con la invisibilidad y eso no vamos a poder porque están viendo el directo. Ok. Ahí está. Charmets 2, cogemos, cogemos. Ven, ven, ven. Ok. Vamos. Con el smash haganse fuleantes más de antes. Tengo pico de diamantes yo, así que si vamos... Sí, sí, sí. Tú eres el último que tiene que morir o no morir, mejor dicho. Tengo dos acá, tengo dos acá. Bien. Cris, apúrate y los matamos. Ven con tu armadura. Voy, 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 voy. Tú eres el tanque. Puedo para el truco y no tengo bloques. Estoy diciendo, estoy diciendo. Voy porque se me olvidó algo. Ven aquí, Uriel. Uriel. Ven acá ahora, hijo. Reputas. Vamos todos, vamos todos. No te preocupes, voy. Ah, pues yo no. Vamos, tío, vamos. Es que Splint tiene que romper, ¿no? ¿Tienen otra vez? Tengo todo, todo, todo. Estoy llegando, tío. Despejo la cama. Despejo la cama y estoy trayendo, ¿no? Me tiro, me tiro. 3, 2, 1. Guantale. Vamos, lo matamos todos. Vamos, lo matamos a todos. Vamos. Bien. Encerré, encerré. Protejan, protejan, protejan. Sí, sí, protegemos, protegemos. Vamos, vamos. Se me abrió un coso raro. No, ahí está. Ahí está. Tapamos, tapamos. Protejan. Me tapo, me tapo. Tapa, tapa, tapa. Protejan, protejan. Todo rompiendo. Uy, protección. Cuatro go, eh. Rompí. ¡Vamooo! Buena, 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 buena. Tiene poca vida este. Por fin. Vengan acá, boludo. Naipero de mierda. Naipero de mierda. Sí, sí, sí. No mató el paso ahora. Naipero, boludo. ¡Dios! Me lo cogí. Uriel X. ¡Vamooo! Dos seguidas. Se me abrió un comentario raro justo. Amigo, el top kill somos nosotros tres porque nadie se movía. Nadie movía el culo. 30, 23, 29. Ah, la verga. Pero ya descubrimos que la técnica, creo yo, es hacer un puente nada más para que no vengan como todos. Sí, sí, sí. Espera. ¿Están haciendo puente? ¿Están haciendo como contrapuente? ¿Ah? Vale verde, vale verde. ¡Ay, hijo de puta! ¡Ya tienen bola de fuego! Te callo, te callo. Sí, sí. La traes guard de down, eh. Ok, estoy en su base. No creo que haga nada, pero asusto. Dale. Ok. Tengo bola de fuego. Los tiro. Chao, anda a poner la tenete a otro lado. No, ahí viene a este lado. Ok, le pego. Pone la tenete. Bien. Lo matamos a este también. ¿Lo dejo? Bien, bien, bien. Ok. Curan, curan que viene otro. Curan que viene otro. Sí, este no tiene tenete. Está cubierto, está cubierto. Voy arriba para que me tire. Ah, que tiene bola de fuego todos. Guarda que me mata con la tenete. Vale. Corro. ¿Listo? Bueno. Se tiró, creo. Bueno. Ay, que hijo de puta. Rompí su cama, rompí su cama. ¡Vámonos! 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 ¡Muere, estúpido! ¡Bien! ¿Y lo otro? Yo quiero ir. Yo quiero ir. Pero cuidado que viene azule también. Viene un verde, un verde. El verde este. ¡Uno muerto! ¡Es una cama! Viene lo azule, una cama. ¡Es una cama de los azules! ¡Viene lo azule! ¡Guarda! Se tiraba desde... No buena. ¡Vinte pisos! Se fue con lo azule, wtf ¡Vamooo! Tiene alitas de Bad Lion y es malísimo. ¡Ah! Igual no sé cómo me mató, boludo. ¡Oh, esta puta ahí! ¡Ah, esta desnuda! ¡La puta madre! ¿Qué carajo? No, la cama, la cama, la cama. ¿Tenés TNT o algo? Me viene uno para acá. No, traigo mis ganas de ganar. Ah, bueno, pero soy tan bueno yo. Mira, mira. ¡Po, po, po! Yo te protejo ahí. No, ese tenía espada ahí. Sí, sí, sí. La vida no tiene sentido si no tengo TNT. ¡Derupi, derupi! ¡Vamos! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien crey! ¡Vamos a hacer una mierda! Como quieras, 3, 2, 1. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Vamos! Ok, uno muerto ahí. Hay uno, hay uno. Hay uno, hay uno. Muerto. Hay uno, hay uno de vida. ¡Sorteo uno! ¡Seis! ¡Muerto! ¡Vamos! ¿Cuántas? ¿Tres seguidas? ¡Vamos, tres! ¡Vamos, tres! ¡Llegamos, llegamos! ¡Vamos! 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 ¡Pero construye! Let's go, let's go, let's go! ¡No tienen, no tienen! ¡Yo pego, yo pego, yo pego! ¡Hagan rápido, que creo que hay un equipo que nos ataca. ¡Son cuatro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Viene! ¡Azul! 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 ¡No! ¡La concha de su madre, boludo! ¡Sí! ¡Está acá! ¡Está acá! ¡Lo vi! ¡No! ¡Todo! ¡Todo! ¡Ayúden! ¡Ayúden! ¡Mátelo! 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 ¡La concha de su madre! ¡No! 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 ¡Pero para que fuiste! ¡Para que fuiste! ¡Para que fuiste! ¡Pero tiene cama! ¡Estamos eliminados! ¿What? Quedan los azules nomás Mmm... Voy a agarrar diamantes de acá ¡Va un azul! 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 ¡Estoy! ¡Fui a agarrar diamantes! ¡Lo agarro por atrás! ¡Lo agarro por atrás! ¡Va! ¡Vamos! ¿Te apoyamos acá? ¡Vengan! ¡Listo! ¡Ya está! ¡Está cogido! ¡Otro azul! ¡Otro azul! ¡Vamos! ¡Ya está! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lo agarramos sorpresa! ¡Hay un invisible! ¡No lo puedo caer, amigo! ¡Ah! ¡Si! ¡Amigo, había un invisible también! ¡Están todos! ¡Dios! ¡Nah, amigo! ¡Están revividos estos chabones! ¡Huebamos jugado con el peruano! ¿Y si lo bajamos a cinco? ¡A tu casa! ¡Oh! 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 ¡Vamos! ¡Vamos ahí! ¡A la mierda! ¿Se cayó? ¡Un amarillo! ¡Ah! 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 ¡La concha de su madre! ¡Lo vimos! ¿Creo que fue Chris? ¿Se fue? ¿Chris? Puede ser que me haya visto, pero no estaba mirando justo para donde estaba. ¡Ah! ¡Mira! ¿Tú dónde estás? ¡Ah! ¡Muerto! Yo les voy a dar un poco de datos. Los tres están en base. Están comprando cositas. Uno ya va saliendo al medio. Si tienen una bola. Literalmente están jugando como monos. No, ya no. ¿A dónde? ¡Uy! ¡Es harto! ¡Nice! ¡Miren! Los dos están en base y uno sigue sin tener nada de hierro. Es fácil de matar ese. ¡Oh! ¡Hay que ir ahora! ¡Tómala y vamos! ¡Tómala y vamos! ¡Ah! ¡Está el del arco vivo todavía! ¡Tiene arco! ¡Pero es malísimo! ¡Te lo prometo! ¡Están disparando ya! ¡Cómo saben amigo! ¡Cómo saben estos pelotos! ¡Eso es más sniper que! ¡Hijo de puta! ¡Me están mirando a mí! 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 ¡Amigo! ¡Bueno! 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 ¡Vamoooos! ¡Más los monos de mierda! ¡Vamoooos moros de mierda! ¡Vamoooos moros de mierda! ¿Qué pasa para venir a nosotros? Ok, pues hay que matar a los verdes primero para que se quede libre Pues yo vi que estaban yendo para allá ¿Cuántas llevan seguidas? ¿Pero por qué vienen? Si ellos son los que no tienen vida, no yo ¿Qué les pasa? Yolobich ¡A la verga! ¡Ya está! ¡Tú quedé uno! ¡Eh! ¡Eh! ¡Los mata! ¡Los mata! ¡Vamoooos! ¡No! ¡A la cama de los otros! ¡A la cama de los otros! ¡Yo me hago... ¡Estoy haciendo el full! ¡Está! 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 ¡Le rompieron! ¡Listo! ¡Ah! ¡Pues mira! ¡Vamos! 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 ¡Lneralda volvo terminar el toque! ¡Dale leche! ¡Ah! ¡1 muere! ¡P schauen mis huevos que mueren! ika Abraham ¡La puto ma Canada! ¡Buenos dios! No tengo bloques ¿Qué hace? få ..... ¡Bom hoest살! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos dos, vamos dos! 2 de 10, 2 de 10, 2 de 10. Te voy a reventar. La puta que lo parió. ¡Ay, Dios! HighSpring pone Fran, amigo. Fran es más español que la tortilla, boludo. Dejá de romper la bola. Toma los diamantes, tío. ¡Oh, no! Están los verdes en la base. Se lo tomaron en serio lo de HighSpring. ¡No! ¡Contente! ¡Ah! Amigo, esto fue full. Madre, boludo. O sea, fue full a por nosotros, eh. Contente y todo. Ah, vinieron full a nuestra base. Che, gente. Esta partida vamos a mantenerla, boludo. Si no, fuera de juego le saca la gracia al reto, boludo. Sí, boludo, no se han pesado. Arruinan. Nos sacan las ganas de jugar servidores, boludo. Literalmente. Mira, puede tocar la casualidad de que alguien sea así de bueno, pero si te dicen HighSpring y otro te voy a reventar a Chris y justamente solo que nos rushean, pues, a ver. No, no, pero o sea, está bien. O sea, pero el problema es que cuando te empiezan a venir solo a vos, ¿me entendés? Sí, sí, sí. Para matarte y tener el TikTok. ¿Hacía un puente? Sí, TNT también. Dale, boludo. Vienen. ¿Tienen TNT, eh? ¿Cómo estoy yo? Sí. Hagan tiempo que estoy cubriendo con video. Bueno, este se va a morir también. Se tiró, se tiró, se tiró. Vale, tibio oro y hierro. No, pero guarda que rompe un cristal rápido y lo hace. Tengo muy poca vida, bro. Estoy yo, estoy yo. Estoy poniendo cristal. Buena, buena. Ay, me caigo yo, la puta madre. Subo, subo a tirarlo. Dale, dale. Guarda uno para abajo, Chris. ¿Puedo? TNT. Ahí otro, ahí otro. Te muere, te muere. No, quedó bien. ¿Cómo quedó bien? ¿Qué pasó? Ya se ganó antes de una forma peor. Snipe by Aronplay, ¿pero qué? Snipe by Aronplay. Están re enfermos. No te molestes, no te molestes. Son los típicos fracasados que juegan Bedward todos los días. Y la única manera de demostrar que son buenos son cuando vienen streamers a jugar y le hacen Snipe, así que no te molestes. Puedo estar. Le puede hacer un duel de UHC y son más malos que mi abuela, boludo. Lo único que saben hacer son puentes. ¿Vienen? ¿Vamos? Vienen todos. Juntos, juntos, juntos. Ahí estamos a poca vida. Bien. Oh my god. ¿Viene un azul? Esa base igual la cama es rompible, pero no nos conviene romper la cama porque si no van a ganar los amarillos. Si no sé que tendrán adentro. Viene, viene el azul. Tiene palo de knockback. Hijo de puta. Es que ya saben dónde estamos, ¿sabes? Le rompieron a los azules. Le rompieron a los azules. Ah no, le rompieron a los amarillos. Bien, bien, bien. No, a los azules. Los amarillos rompieron a los azules. Uh, tirate cagón. Dale cagón, baja. ¿Tenés huevo? ¿Tenés huevo o no? Va por ti, va por ti. Sí, sí, sí. ¿Está acá? Cárate atrás. Bueno. Uh, me bajo una banda de vida, boludo. Si quieres que se muera, a ver. ¡Ninguno de los dos! ¡Somos igual de estúpidos! Lo atravesó. Lo atravesó. También vio lo atravesó. No sé por qué. Globulas. ¿Qué hacen, tío? Dos monos tenemos ahí arriba, mirando, ¿no? Como si... Se tiró, se tiró uno. ¡No! Uh. Casi te tiró. ¿Te tiró el otro? Ay dios, no. Ok, tengo doce diamantes. Vamos. Oh, nice. ¡Le rompieron! Ok, ok, ok. Le rompieron a la barilla. Ok, compren muchas manzanas de oro. Manzanas de oro. Sí, yo tengo tres. Safe, safe. Se están peleando un azul y un... Uh, mataba al amarillo de mierda. Esqueroso. Vale, son dos amarillos. Quedan dos, bien. Mira, si quieres manzana y bajamos por quien sea. Ahí, ahí hay un amarillo, vamos a para él. Ya. Matamos, ahí está el amarillo. Ahí está el amarillo. Dale, vamos. Ok, de otro lado. Ok. Guarda, guarda que empuja una banda eso. Bueno, va por... Este atrás, este atrás. Bien, bien, bien. ¡Coma, pelotudo! Sniper va a tu puta madre. Sniper y counter sprinter. Y nepeame la verga. Ah, ese tiene arco. Ok, ese tiene arco, pero no pasa nada. Yo voy. A ver, pues vamos juntos. ¡Dios mío! Es retardado. O sea, retardado en tirar las cosas, ¿no? No, no, en tirar las cosas. No, no retardado en otra cosa. ¡Hijo la airward! ¡Pero no lo quise decir así! ¡Hijo la airward! ¡Hijo la airward! ¡Hijo la airward! ¡Hijo la airward! Está en el medio, el otro. Está en el medio. Capaz cambio de sitio, pero... ¡Aquí, conmigo, conmigo! ¿Lo matas? Estoy manzana azul. ¿Toma manzana? ¿Toma manzana? ¡Morite, morite! ¡Sniper! ¡Vay tu mamá! ¡A tu puta acá! ¡Vamos a ir! ¡Miras! ¡Nipeame esta! ¡Hijo de puta! ¡Qué bien puta! ¡Eh! ¡Tres! ¡Tres sigas! Tengo mucho bloque, eh. Pudimos ir a... ¡Sí, verde! ¡Porque se hicieron un castillo! ¡Qué guay! ¡Qué guay! Los rojos están viniendo acá. Los rojos están viniendo acá. No, pero ya tienen defensa los rojos. Se cayó. Tengo dos emeraldas. ¡Ah! ¡Eh! ¡Vamos a una racha de locos! Dos veces se nos rompió una cava y ganamos. ¡El peruano! ¡Mátalo, matalo, matalo! ¿Por qué? ¡No, pero el peruano no me iba a pegar! ¡Peruano, eh! No tiene nombre, eh. Peruano. ¡Pa, pa, pa, pa! El pisco es peruano. Oigan, yo solo quiero una armadura de diamante y el loro desaparece en 3 segundos. ¿Sabes que va a desaparecer? No, no. Nunca diré algo tan grave. No, no. Perdonte, mamá. No, tú mejor. ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¿A quién sabe dónde coger acá? ¡A mí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero por qué hacen eso! Oye, ya tenemos opción. ¡Eh! ¡Vamos aquí! ¡Ey! 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 ¡Ay Dios! ¡Qué asco! ¡Ya está! ¡Opción apuesta! ¡No salgo del vacío! Ok, tengo una idea. Voy a los rojos, intento con los rojos. Eh... ¿Estoy con un rojo yo? ¡Dios! ¡No pega nunca! Pero vamos a eliminar los verdes, ¿no? ¡Pasan con los rojos! ¡No! ¡Tenía tres diamantes! ¡Azul! Tengo la leche mágica y todo para romper. Tengo la lechita mágica. ¿Alguien me acompaña? ¡Ah! ¿Qué? ¡Dios! ¿Alguien me acompaña? Ok. Te acompaña con tu leche. ¡Dios! ¡Dios! ¡Cuidado que hay rojo! ¡Ah! ¡Están pielos rojos y azules! ¡Sí! ¡Qué bien! Pues nosotros lo amaremos también. Para mí hay que matar a los rojos. Los azules no son... ¿Rojos muertos? ¡Uh! ¡Para! ¡Hay mucho! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¿Puedo poder bloques o qué? ¿Qué pasa el peruano? ¿Tú topen? ¡Vamos! ¡Vamos contra el peruano! ¡Vamos! ¿Qué? Ya acabó el... Vino otro también, eh. Tengo miedo cura. ¡Ah! ¡Soy un boludo! ¡Ah! 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 ¿Y si tapamos los hoyos? Estoy harto de caerme. Sí, los azules tienen un... ¿Y si? ¿O cuál es el máximo? Sí, pegan duro, eh. Sharnes 2. 2K. Pegan rico. Tienen Sharnes 3. Te pregunté lo conseguí, eh. No era harina. ¿Qué? ¿Se empujó para él? ¡¿Cómo que el arma?! ¡El arma! ¡El arma! ¡No! 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 Por favor dime que no tiene pico. ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A tu puta casa rojo de mierda estúpido desgraciado infeliz! Como... ¡A la verga! ¡Yo me quedo aquí conmigo! ¡Avancen, avancen, avancen, avancen! ¿Toma una poción? ¡No! ¡¿Qué hace?! ¡Nos tapó un pollo frito?! ¡Dale, dale! ¡Pelen, pelen, pelen! ¡Está yendo! ¡Espera! ¡Deja que ir yo primero! Yo me quedo Amigo, había un Limby en el puente Amigo, era una Pero, amigo, encima el Limby me empezó a pegar cuando estaba en el puente, boludo, sin verme A mí me da igual, mejor, boludo Mira, vean con una TNT, y está rehecho esto, eh Dale, vamos, vamos, vamos Muerto uno Viene otro Acel, 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 acel Listo Vamos Buena Dale, matenme, matenme, boludos No tienen cama, igual, no tienen cama Está, murió, murió, murió Ok, voy Que al peruano, que al peruano ¿Qué estaban haciendo los azules? ¿Qué estaban haciendo mientras nosotros peleábamos? Ay, no, que los azules Hay tres azules en el centro, eh Dos azules Pero, viendo, si vienen rápido, me ayudan A la mierda, me estaban en la base todos ¿Qué la puta? Ah, bueno, no, no había nadie, boludo Ustedes, pensé de tan cerca No, es que sí, porque si se van Van a tener esos diamantes para siempre Ok Vamos Lleid los tiró, qué puto asqueroso ¿Cómo lo escupió aquí, hijo de puta? Para que no nos lo lleven Ah, va a tomar esta Guarda que tenemos una acá, cerquísima A ver No, activó la alarma Tienen que comprar alarma de nuevo Sí Sí Amigo, tienen protección, cuatro, cien por ciento Tienen protección cuatro ya Sí, tienen protección cuatro Estaban jugando full a chetarse, qué asco Sí, es que jugaron full a eso, boludo Yo voy al medio Las camas se rompen en cuatro ¿Sabes qué? Como tu vieja ¿Qué? No, cuatro minutos Si no hay cama ya, eh Pero de ahí no, no sirve Porque en cuatro minutos se va a la cama Matar a este que tienes mirarlas Ah ¿Qué? Salió uno de la nada, boludo Dios mío, se comen de todo Amigo, me muero Se comen de todo Amigo, no Van demasiado bien Te juro que le metí El quíntuple de golpes Que me metió él Amigo, no hay que perder esta partida Un minuto, un minuto Que si me gana un peruano Era por eso lo vas a ver Toma, toma ¿Qué? A ver, eso es normal ¿Bien? Esa no hay, Chris Casi, boludo Casi la hago Casi la hago No tuve a nada No me ves como loco tampoco, Chris Amigo, ¿dónde están? Sí, están todos Están todos ahí ¿En su base? Tengo muchos bloques Podría ser uno hacia arriba Guarda, le ponen golems Regeneración y todo eso Y tienen de todo Sí, es que con reacción Van de la ventaja de Dios La flecha, todo Es que no No como bien Pero ahí Tiene de ventaja No, tiene punch Amigo Tiene punch Guarda A ver Te vas a jugar Sí Vamos a ver Que me ayuden Hay un montón de golems Ayúdenme golems Son míos Son míos los golems Atacan, atacan 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 Oh, hostia No, me hizo volar Estoy matando a uno Estoy matando a uno Ah, ya no Me está matando a mí No, what? Ayuda Equipo Que te está matando Si estás en tres contra mí Ayuda Si, si, virtud Estás invisible Así que no te vieron Pero nosotros Nos vieron y nos mataron Ni nadie Ah, pero estaba contra tres No entiendo O sea, cómo los mataron Amigo No entiendo Ni qué pija está pasando No, me están haciendo Me hicieron gajeta, boludo ¿Qué? ¿Qué hicieron, boludo? Ustedes No, qué haces el gol No, era imposible ganar, boludo Estuvieron cambiando No, aparte Ellos no se iban a ir de su base Ese era el problema No, no se iban a ir de su base No, yo no quería que dure más Sí, ya sé Lo que me molestó a mí Es que snipeara, boludo Tipo, es como complicado Así Yo creo que no jugó más, boludo Ya está Me pudrí Ya está la pija En todas las partidas Hacer 10 más ahora Es que se entiende No, además es complicado, boludo Un duel, un duel Pim, pam, pum, pam Pim, pam, pum No quiero pelear contra randoms What the fuck ¿Qué hiciste? Mira Tortillaland Ah, bien, bien, bien Ah, bueno Sí, en el plan ha atacado, boludo Gracias, Augusto Ahí está esa AFK What the fuck ¿Qué les pasa? Él ya había comido manzana What the fuck ¿Qué hablas? Yo sin manzana Me lo estaba cogiendo ya Esa seguida Yo creo que lo hacemos fácil Nah, pero 10 seguida A ver, es que estamos peleando Contra los mismos Que nos snipeaban en Bedward Pero aquí son malísimos Porque no hay puentes Mira, mira, mira Son malísimos Son malísimos Son muy malos Es que son los mismos Son malísimos Son malísimos Son malísimos Son malísimos Alian, hijo de puta Pero no hacen nada Es que no saben jugar ¿Qué quieres que hagan? Los pobres What? Salimos del medio Pero salió uno solo Salió uno solo Hay que hacerlo No, 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 no Hay más No importa Lo matamos Vamos Ah, no Igual este Dejámelo a mí nomás No puedo comer Que no entiende ni que está jugando El pobre, boludo Nah, el que estaba peleando yo No entendía ni que estaba haciendo El pobre Voy y los ayudo Este está corriendo Dejó de correr Dejó de correr Dejó de correr Dejame uno de uno Dejame uno de uno ¿No tiene manzana? ¿Qué quiere hacerle uno versus uno A uno sin manzana? Bueno, es verdad Vamos a matarlo Le quiere hacerle uno versus uno A uno sin manzana Bim pam pum pam Bim pam pum pam Sii Vamos Shadone por favor Shadone Shadone Transcardia por favor Hacemos Chris contra yo Y ustedes contra Si, yo contra el counter Yo contra el counter A ver Tiene más sentido Tiene más sentido Pero deja el puto arco Ven Es broma Espera Ok Dame vos Contra el counter Chris deja de ganar No puedo trascionar a counter Dale Vení a pelear Cagón Tú me estás campeando Parece la última partida de Bedwell What? Uy, llegaste sin agua? Dale, deja el arco, un poquito Ven a pelear No, no puedo salir Deja el arco Jajaja Por que tanta mague, jugo de puta Que me esta sonando, porque esto es un PC Dale va, dale va Má, burro Bien Se le rompe la carnia este Hoy no se paga Pero, pero, pero Tienes la puta mano, tengo caña Todavía tengo más healing No, caña Veni aca puta Te gane por healing, pedazo de puta Y vos sabés que te gane por healing Y vos sabés que te gane por healing Bien Hala, haciéndola de pa casita No pago nada hoy Ay, no pierdo más plata No Bueno, entonces yo tengo que regalar 150 subs Más las 100 de Condor A ver O sea, hoy mi chat se lleva 250 Hala, venga ¿Te reís? Te estás borrando del daño y caída Gracias Condor por todas esas mil millones Y si me chupas el pene mejor No, mejor no Te estoy regalando 50 subs aquí en el chat Podríamos jugar algo más rápido Si, yo necesito yo Oh my God ¿Qué puede ser? Ahí está, ven 50 subs 50 humildes subs ¿Qué queréis jugar, tío? Quédense en el medio, quédense en el medio, quédense en el medio